muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telecran al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros en los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta entrar a mi blog de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar el que de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y el que tenemos descuento de cinco euros en nuestra próxima compra de 15 euros en amazon vale válido en compras de productos vendidos para amazon en las condiciones en la descripción del vídeo voy a dejar un enlace si hacéis clic a ese enlace llevará directamente hasta la promoción pues tendréis que logrear en vuestra cuenta para ver si sois aplicables y soy pues simplemente seguir los pasos y listo vale como digo compra mínima de 15 euros nos va a descontar cinco euros que creo que está muy pero que de muy bien recuerdo que si el pedido es inferior a 29 euros nos van a cobrar gastos de envío como podemos evitar que nos cobren gastos de envío en amazon pues o bien comprando siempre pedidos por encima de 29 euros o siendo miembros de amazon prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace un vídeo de amazon para en el enlace un vídeo amazon para en estudio donde te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de septiembre te olvides por completo los gastos y envío de amazon y te dediques de 13 en 3 en lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y choirs de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas dios